El compromiso del alcalde Jorge Miranda Castro siempre ha sido rescatar la capital, convertir las calles en lugares donde los zacatecanos se sientan contentos y tranquilos, que puedan pasear en lugares limpios. Esta indicación la ha seguido a la perfección el secretario de Servicios Públicos Miguel Félix, quien acudió a las cinco señores con plantillas completas para realizar una jornada exhaustiva de limpieza en esta colonia, perteneciente al Polígono 6. Miguel Félix explicó que la demanda ciudadana ha sido con referencia a la limpieza como poda de árboles, sistema de alcantarillado, sobre todo acciones en conjunto de todo el personal de Servicios Públicos. Por su parte, el ingeniero Roberto Plaza, jefe del Departamento de Mantenimiento, mencionó que hay cuadrillas de alcantarillado para hacer el trabajo constante de limpieza, también con la reparación de rejillas y equipo de parques y jardines. Plaza añadió que también el equipo de pintura se sumó a esta jornada de trabajo. Para borrar grafitis y pintar señalización, cabe mencionar que ese trabajo abarca otras colonias como la Colonia Conquistadores, con la limpieza de áreas verdes, también en lomas del lago y fuentes del bosque. Finalmente, Miguel Félix agregó que durante esta jornada de limpieza también se trabajará con bacheo de carpeta asfáltica, ya que se tienen mucha actividad en esta colonia que poco a poco ha dañado las calles. Todas estas acciones están destinadas para recuperar los espacios en las diferentes colonias, ya que el primer edil siempre ha mencionado que se busca darles una mejor imagen y servicios a todas las calles y colonias de la capital de la transformación. Gracias por ver el video.